Bueno, muy bien, mis amigos, entremos a la cápsula de vida de el día de hoy. Bendiciones, buenos días, amados, que el eterno les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana, en esta mañana de gloria. Así es, muchas gracias a todos ustedes por conectarse, por ser parte de esta programación de la mañana y en verdad tenemos que siempre, siempre, siempre saber que toda la gloria es para nuestro amado Adon Yeshua HaMashiach. En esta mañana le damos gracias a Él porque es el que nos despierta, nos da la bendición de la mañana, nos da la bendición del día, nos permite disfrutar de un día más. Gracias a su voluntad perfecta. Quiero decirte a ti que me escuchas que tienes que tener fuerza en Él. No sé para quién sea, pero el eterno me ponía a grabar esto ahorita a la grabación de esta cápsula de vida y quiero decirlo porque creo que hoy necesitamos tener fuerza, fuerza, fuerza para seguir adelante, sabiendo que Él es más fuerte que cada uno de nosotros. Pero si mira, yo te quiero decir algo, siempre ustedes saben que me gusta ser muy franco y directo al punto. Hay días donde yo también me siento igual, es normal y lo hemos hablado en algunas cápsulas de vida. Lo normal es no permanecer allí, lo normal es no permanecer allí. Lo importante es seguir adelante y sabiendo que tenemos un Adon todopoderoso. Estos han sido días bien difíciles, hemos vivido unos días bien duros, que a lo mejor no pensábamos que los íbamos a vivir y los estamos viviendo. Así que quiero alentarte a que tengas fuerza en Él. ¿Cómo lo puedes tener? Orando, buscando de su rostro, buscando de su palabra todos los días. Las cápsulas de vida no quieren ser un reemplazo para tu buscar diario de la palabra. Más bien queremos alentarte a que cuando llegues a casa o cuando tengas la oportunidad durante el día, busques de la palabra de Hashem. Ahora, quiero decirlo desde ya. Imagínate, si tú te sientes así, ¿cuántas otras personas también se sienten así durante todo tu día? Así que por eso siempre les digo, compartan la cápsula de vida, envíensela a otra persona que también necesita escuchar una palabra diaria, un devocional diario de la palabra de Hashem. Y siempre se me olvida, después de que terminamos las grabaciones, y quiero recordarles a todos ustedes, por si no lo sabían, que las cápsulas de vida las pueden escuchar en podcast, en Spotify, en Google Podcast, ahí en tu teléfono, la aplicación que tú tengas para escuchar música, Apple Music, todas ellas, allí puedes escuchar la cápsula de vida. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a hablar acerca de andar sabiamente. En la última cápsula de vida, se la vienes escuchando en orden desde que comenzamos. Hablamos acerca de la vida de Daniel. Y Daniel fue un hombre que vivió en un tiempo en exilio, siendo conquistado por otro reino. Y él tuvo que entender a vivir, a andar su diario y vivir sabiamente. Y eso es muy importante hoy en día, porque estamos viviendo una vez más en días bien fuertes, donde si no estamos sometidos a la palabra de Dios, si no estamos orando, podemos ser rápidamente llevados por la corriente. Y les quiero decir, si usted alguna vez ha estado en una situación como esa, le quiero decir que eso sucede rápido. O sea, que cuando el río crece, rápido, rápido se puede llevar a una persona. Me ha sucedido, he tenido esa experiencia antes, donde he estado en un río y rápidamente el agua comienza a subir, subir, subir y peligrosiza la cosa. Pero de verdad, si nosotros no ponemos cuidado a nuestra atención, rápidamente podemos ser llevados. Y por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 15, dice Mirad pues, mirad pues, mirad, atención, eso está diciendo Pablo, atención, miren pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Wow, solo en este versículo hay tanto para poder hablar, verdad. Pongan atención, dice, mirad pues, con diligencia como anden, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿cómo anda un necio? Un necio anda en la costumbre del mundo. Usted le pregunta algo y él está tan sumergido en el mundo que no tiene ni momento para pensar. ¿Le ha pasado? Yo no sé, a mí me ha pasado mucho y me frustro a veces un poco porque en casa somos muy analíticos de las cosas que están pasando en el mundo. Analizamos muchas cosas y a veces sucede que uno se topa con alguien en la calle o lo que sea. Y uno piensa que las personas están pensando en lo mismo, especialmente personas que hablan, sean latinas, hispanas, que están pensando en lo mismo. Y la realidad es que no, pues claro, cada persona está en su mundo, pero uno piensa que el mundo entero está viendo lo que está sucediendo y están diciendo, oye, tenemos que ser sabios en estos momentos. Y la realidad de eso, amados, es que no. Hay muchas personas que viven su vida en la parte necia de su vida, o sea, no tienen ninguna relación con el padre. Entonces, ¿cómo van a poder saber entre lo bueno y lo malo si su vida literalmente no está consagrada a la parte de la santidad de Adonai? Y es bien fuerte esto porque puede ser un poco frustrante. Y Efesios, el libro de Efesios, capítulo 5, nos está diciendo, oigan, pongan atención, alerta. Dice, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Adonai. Ahora, hemos hablado acerca mucho de esto en las diferentes cápsulas de vida que les decía hace unos días atrás en una de ellas, que el Eterno, cuando coloca en muchos el espíritu de sabiduría o de alerta, es porque el padre quiere hablarnos a cada uno de nosotros. No es casualidad que en este tiempo en el cual estamos viviendo, muchas personas están despertando al silbido del rey. ¿Y qué quiero decir con eso? O sea, que están entendiendo que el rey los está llamando a ir a aguas más profundas. Muchas personas en este momento están despertando y están diciendo, oye, estoy cansado. Quiero regresar a la verdadera fe predicada por Yeshua o por Jesús que él predicó y quiero conocer más acerca de ese mensaje. Estoy cansado de buscar el apóstol o el profeta y seguir al profeta y el siguiente milagro y la siguiente revelación de la palabra. Y eso está sucediendo en toda parte del mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Adonai, el llamado del rey en estos tiempos es regresen a la senda de la verdad, a la senda de la realidad de lo que Jesús, Yeshua verdaderamente quería para su pueblo. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Eso está sucediendo, pero por otro lado también muchos se están enfriando y muchos se están convirtiendo en necios. O sea, se están dejando llevar por lo que el mundo ofrece. Entonces, si el mundo hace ciertas cosas, la iglesia quiere copiarlo y rápidamente nos convertimos en un grupo de personas que aceptamos todo lo que el mundo hace. Porque entonces la iglesia, su excusa es no vamos a parar, vamos a parar de existir si no copiamos las costumbres del mundo. Y esto fue lo que sucedió verdaderamente y lo que llegó, por supuesto, a que muchas personas se desviaran. Pero la palabra de Hashem dice mirad, pongan atención, estén en alerta. Esto no es de que solo los domingos o sábados o martes, cuando sea que vas tú a la iglesia, estés en alerta. Aquí te está diciendo 24-7, tienes que estar bajo vigilia, o sea, bajo oración, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y esto es bien importante porque la palabra de Hashem nos llama andar sabiamente. Dígalo conmigo, andar sabiamente. Hay muchas personas que yo he notado que como que, no sé, viven un ritmo de vida como que muy pasivo, ¿no? Sí, yo voy a trabajar y regreso y mañana despierto y otra vez. Y muchas personas van a decir, bueno, pues sí, esa es la realidad, Camilo. O sea, esa es la normalidad. Sí, pero también tiene que haber una pasión por la palabra de Dios. Hay una pasión por buscar del Eterno. Hay una pasión por querer más de Él. Cuando el apóstol Pablo nos exhorta a andar con sabiduría, da tres instrucciones para ayudarnos a tomar decisiones que le agraden a Elohim. Primero dice, mirad cómo andéis. O sea, pongan mucha atención la manera como están viviendo. Porque vivimos en una sociedad moralmente corrupta. Debemos estar atentos a nuestra manera de pensar y actuar. ¿Qué quiero decir con eso? Que como tú te comportes en tu trabajo, como te comportes en el día de hoy, si vas en este momento conduciendo por cualquier calle o vas en un bus. Como tú te comportes, vas a mostrar uno la luz de Yeshua o ser parte de la corriente. Tenemos que vivir nuestra vida verdaderamente de una manera completamente diferente que el mundo sepa que es tan hermoso tener la salvación de Yeshua HaMashiach que todo el mundo la quiera. A menos que decidamos mantenernos alertas, haremos lo que está de acuerdo con las influencias seculares. Entonces vemos personas que actúan como el mundo, pero después los vemos en la iglesia y uno dice, oye, pero ¿cómo es esto? Luego en el versículo 16 el apóstol nos dice que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros 24 horas cada día y diversas oportunidades de participar en sus planes para nosotros. Pero muy a menudo tenemos la tentación de malgastar nuestro tiempo y fuerzas a nuestros asuntos, a nuestro yo, sin pensar en lo que el Padre Celestial pueda haber dispuesto para nosotros en ese día. Por eso cuando despertamos le damos gracias al Rey por la vida, le damos gracias por ser nuestro Adón, le damos gracias por ser nuestro Rey. Pero también tenemos que decirle, Señor, muéstrame las cosas que tú quieres que yo haga hoy en día para adorar, para exaltar tu nombre. Todos los días nuestra vida tiene que estar puesta en atención directamente con el Padre. En el versículo 17 el apóstol hace la exhortación final de esta exhortación y dice, Sed, sed, entendidos de cual sea la voluntad del Señor. Señor, en su sentido más amplio, la voluntad de Adonai para nosotros es que seamos la persona que Él quiso que fuéramos al crearnos y que hagamos el trabajo que dispuso para nosotros. Se lo voy a colocar en términos muy simples. Imagínense a Adán y a Eva orando después de que son sacados del Jardín del Edén. Y ellos comienzan a orar y dicen, Padre, por favor, estamos hablando, digamos, tres semanas después del evento magnífico que sucedió, o sea, grande, de haber sido expulsados. Y ellos comienzan a orar diciendo esto, Padre, por favor, muéstranos tu voluntad, dinos qué necesitamos hacer. Bueno, sabemos que basado en la historia, lo que Adonai quería para ellos es que no pecaran, no comieran del fruto de la vida, pero Él quería que ellos vivieran ahora una vida de adoración al nombre y de tratar de hacer todo lo posible para no seguir pecando. De la misma forma, nosotros hoy en día tenemos que hacer exactamente lo mismo y ver las oportunidades de hablar de su nombre. Pero número dos, amados, número dos, de no caer en pecado. Entonces, hay tanto tráfico en nuestra mente, hay tráfico en las redes sociales, hay tráfico en la televisión, hay tráfico en la radio, hay tráfico por todo lugar. Hay tráfico en este momento, no sé si estás en tráfico en este momento, pero en todo momento hay un tráfico social que nos quiere llevar a qué? A verdaderamente al pecado, nos quiere llevar al mundo, nos quiere llevar a la corrupción del mundo. Sabiendo esto, debemos ver cada área de nuestra vida y teniendo presente que si nuestra oración está fuerte en él, va a ser más difícil. Pero hay muchos amados hoy en día que no oran, hay muchos amados que no tienen un tiempo con Elohim, hay muchos amados que no están viviendo una vida que le agrada al rey. Y el Señor quiere que andemos sabiamente, en estos versículos nos lo dicen en el día de hoy, para que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él ha prometido en su palabra. Estamos viviendo tiempos donde hoy en día, amados, hasta las propias escuelas públicas son peores para nuestros hijos y se están volviendo aún más y más peor porque nuestros hijos se están perdiendo. En Estados Unidos, la gran población de jóvenes que se van a las universidades públicas regresan ecuménicos, regresan todo tipo de otras diferentes cosas. ¿Por qué? Porque estas escuelas se han, por supuesto, dado al socialismo, se han dado a todo tipo de cosas y nuestros jóvenes que han sido consagrados al rey, que han sido levantados en la palabra de Dios, se van a estas universidades y regresan completamente lavados, diferentes. Porque el mundo ahora es parte de estas grandes universidades, donde antes se oraba, donde antes había estudio bíblico, donde antes habían grandes recursos. Hoy en día es la herramienta que el enemigo está usando para crear toda una sociedad de jóvenes diferentes en este mundo, que no piensan, que no actúan, que verdaderamente están en contra de la palabra de Dios. Así que los padres de hoy en día tienen que tomar ahora unas decisiones muy importantes en su vida. ¿Dónde va a ir mi hijo a la escuela? ¿Qué va a hacer con el resto de su vida? Si lo envía a esta universidad, puede salir de otro tipo de religión, puede salir coexistir, puede salir con la LGBTQ. O sea, tremendo. Y el Eterno nos está diciendo, oye, sed entendidos, andad sabiamente. Pero mira, mira también la herramienta que el enemigo usa para hacernos tomar malas decisiones. El miedo. Uy, pero si es que lo envío a esa otra universidad y esta universidad sea cristiana, sea evangélica, digámoslo en ese sentido, pues no es la misma universidad de la otra. ¿Qué tal que no sea el mismo estudio? ¿Qué tal que salga malo? ¿Qué tal que no sea el mejor abogado? ¿Prefieres perder a tu hijo? ¿Prefieres perder las oportunidades que el Eterno ha llamado para cada uno de ellos? Nuestra misión aquí en la tierra, amados, es adorar el nombre de Adonai. Y te lo puedo decir por experiencia, lo he dicho en muchas cápsulas de vida. Las riquezas no son malas, no son malas, pero he conocido personas que tienen riquezas y están vacíos. Hay personas que en este momento viven su vida todos los días así. No todo en la vida, no todo en la vida es lo material. Lo más importante es nuestra relación con Adonai. Andad sabiamente, andad sabiamente. ¿Ayer o en estos días? No me acuerdo porque son tantas grabaciones que se hacen. Creo que más bien está en una grabación que hice esta mañana, que les invito a ustedes que también vayan y la escuchen. Ya está disponible aquí en nuestro canal de YouTube de Radio Génesis. Es en el otro podcast que se llama La Raíz de Nuestra Fe. Hablamos acerca de la vida de Sara y toqué un ejemplo acerca de los lobos. ¿Cómo nosotros permitimos que los lobos entren dentro de nuestra casa? ¿Usted se imagina lobos alrededor de una casa? Algo miedoso. Y a veces nosotros hemos permitido que entren, que destruyan, que causen, causen nuestra vida. Y les hemos abierto las puertas, las ventanas. Hemos permitido que hagan como Pedro por su casa. Este lobo se llama Pedro. Y hemos permitido que destruyan nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros valores, nuestro tiempo familiar, nuestra oración. Hemos permitido lo que ellos quieran. Y después nos hacemos la pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que le permitiste al lobo entrar en tu casa, a matar, a destruir, a dañar lo más sagrado de tu vida. Porque colocaste algo en una balanza y permitiste que lo otro fuera más importante para ti que la palabra de Dios. Tenemos que consagrarnos en Adonai y hacer que nuestra vida valga para Yeshua. En vez de vivir para nosotros mismos y para otros. Ay, pero ¿qué dirán? ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo más importante es lo que tu padre te mire. Eso es lo más importante. Amados, nuestra vida todos los días tiene que ser de bendición. Tiene que ser de bendición. Yo espero que esta cápsula de vida del día a hoy sea de bendición para tu vida y te llame a la atención. Te llame a vivir una vida de sabiduría. Para el amado o la amada que no busquen una iglesia porque dicen que todos los pastores son iguales. ¿Vas a basar tu salvación eterna en eso? ¿Tu salvación eterna? ¿El resto de tu vida te vas a crucificar en esa cruz por eso? ¿Tu vida vale algo? Amado, amada que me escuchas en el día de hoy. Busca de Dios. Busca de Adonai. Dice la palabra mientras pueda ser hallado. Que el Eterno les bendiga en el día de hoy. Déjenme recordarle que es un gran privilegio servir a Adonai. Shalom, shalom. Bendiciones para ustedes en esta mañana de gloria. Gracias por ser parte de este canal de Radiogénesis 1.28, las cápsulas de vida. Aquí en nuestra plataforma de Radiogénesis te dejamos dos videos. El video anterior y el siguiente video. Con tu control remoto puedes hacer clic. En la mitad de la pantalla también puedes hacer clic para suscribirte a nuestro canal y recibir todos los videos. Shalom, shalom.